gaming pero hoy causas acuérdense que si le hacen el pasito para atrás el chile salen de posición cambien de posición en guan porque te van a dar tiros ciego ya lo saben ya de uno papi escuchando kirichin a ti más que nada kirichin que te ven todo el sombrero dejar dejarle por la democracia de papi para hacer del sombrerito ya vamos al ojo al izquierdo pero igual que si quiero igual ya están por este voy al punto para que se llama estos paneles estaban en paneles están he visto uno al fondo de paneles está en campo de tiro no es cierto si no la data está en el medio ya están por campo de tiro escucho ya que está mirando el ojo seguro están cubriendo el ojo si están por campo de tiro papi vamos al medio papi pon este las el jammer vamos a que arreglar el jammer si 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 por campo de tiro están esconde bien jammer papi espera 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 esconde tu nomás esconde igual esconde ponlo ese fue de donde? de las camionetas? cuida y ponla está cubriendo aquí por los jeeps por los jeeps alfa esta vida está solo ahí voy 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 elimina dos papi elimina dos voy 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 aguanten ahí papi aguanten aguanten ahí aguanten ahí espera espera me hagan ahí doble 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 puta le faltó un minuto para hackear weon levanten, levanten papi voy 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 pero me voy a hacer hay que acercar papi ya 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 que fue eso? un minuto faltó acá no un minuto o un por ciento un segundo un por ciento no? si si un por ciento si si un por ciento ya saben el equipo llámen acá si o si papi y podemos escoger este mapa porque siento que con el ojo ya me he ubicado ya lo trabajamos no? lo chambeamos pero es fuerte chambeale un poco no? hay que seguir jugándolo en privada si este mapa en privada es el que sigue seguida nomas que le ching no chambeate papi como así? oye que te iba a decir? osea que si tu inicias el hackeo y yo pongo el llamar después igual es el igual es el igual es papi no pasa nada papi solamente veo el junior y a lucas no veo a nadie más chale gasolina no veo papi ya sáquete el llamar ya ya toca la vuelta defensa contusión o no? como quieras si yo estoy llevando este contusión vamos a desarrollarnos con el auto revive papi ching bueno no estas tranchina no? no 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 mas bien este no me digas que ching que fue? por si acaso por si acaso que te iba a decir? ya estan listos ah? vamonos la misma autoridad ya 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 vamonos ya estoy yo estoy yo estoy la misma autoridad pero chapamos un punto seguro ojo seguro cubrimos y esperamos mira acá podemos chapar este ojalá que salga carpas como la vez pasada si pero eh la vez pasada nos pudieron haber ganado si es que llevan si hubieran llevado el llamar bueno si si campo abierto campo abierto campo abierto no no vamos para el campo de tiro el ojo de aca atras de menudo hay muy hay muy cerrado hay muy cerrado ojo si aca la derecha aca aca bien turmát ya voy voy papi ¡Papi! ¿Dónde está? ¡Papi! ¿Dónde está? Acá es, ¿no? Puta, no sé si entra el campo de tiro, güey ¡Chique el campo de tiro para entrar! Para cubrir por ahí ¡Campo de tiro! ¡Campo de tiro! ¡Uy! ¡Dos jeeps! ¡Campo de tiro! ¡Derecha! ¡Están entrando! ¡Sí, sí! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Están acá conmigo, papi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala mierda! ¡Uy! ¡Me dejó rojísimo! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Dobla acá, papi! ¡Dobla acá, papi! ¡Dobla acá! ¡Dobla acá, papi! ¡Dobla acá, papi! ¡Puta, madre! ¡Por abajo o arriba! Tranquilo, papi, tranquilo ¿Quién andó? ¿Quién andó, papi? Espérate, visa, 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 espérate Escúchelo, se escucha, papi ¡Arriba, arriba! ¡Ay, no! ¡Arriba, papi! ¡Sí, lo veo! ¡Arriba, arriba, ahí! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Páralo, páralo! ¡Está, papi! ¡Está, papi! ¡Cáos! ¿Qué fue la cámara ahí? No, ahí, al toque, les dije ¡Claro! Ahí les dije, estaba buscando y al toque les dije, papi ¡Chicos, chicos! El último a a la foca ¿Qué se siente, papi? ¿Qué se siente, papi? Pero, papi... Chicos, chicos, ahí el ojo en todo caso hubiera sido al frente, donde están las carpas, ¿no? La carpa grande, ahí hubiera sido más rápido, creo Ahí nomás había un ojo, pede Yo, 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 claro opté por ese lado porque es más como que más cubierto, pero sin embargo ellos llegaron también a ese punto rápido Mucho, mucho recodo Avanzamos hoy Oye, ahora que me acuerdo, a todo esto ¿De dónde salió que Vidal era chileno? Me olvidé, me preguntaron ¿En algún momento le hemos dicho que tú estás en Chile? No, 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 nada, nada ¿Y aquí mapa? ¿Qué mapa habla? Vidal se acordará, pe, por el futbolista, pe, papi Puede ser Claro Mapa, mapa, mapa Bunker, bunker Bunker, una adelantada, pe No hay que jugar los otros mapas, pero hay que... Sí, hay que variar, ajá Hay que variar Puesto 15 puede ser, ¿no? Puesto 15 puede ser No sé qué dirán, pe No sé qué dirán, pe Ya, atacante, acá Tengo que llevar el ojo No sé si llevar el ojo No pinta, papi No pinta Si no es en su juego, papi, estos No están nada, pepato Acá frag sería Voy a llevar frag, por si acaso Otro frag Y esta huevada Sí, porque saltando no están estos huevones, ¿no? Solamente tienen el delay, ¿no? Ajá, ajá Al final le voy a trazar su chiquita, pe Ya, ya, ya Algo te he dicho ¿Ah? Habló algo, creo No, no No, no Apaga esa voz Ya estoy, ya estoy Ahora sí Ya estoy con el señor también ¿Alguien te ha llevado un negro para que aguante? Nadie Puta, yo siempre llevo el negro acá, vamos, pero Ya, yo lo llevo, 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 copi ¿Qué fue? ¿Por qué le echen? Ah no, pero, pues, no ve. Están al fondo, papi. No, están a cabo, Don, en la parte de la izquierda. Ahí, 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 el fondo. No, estamos atacando, papi. Izquierda, 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 esquina, esquina, izquierda. Voy a ganar acá, ya. Pueden estar dando la vuelta, vamos, vamos. Sí, cubran acá. Tienes que chocar el ojo, obvio. Sí, sí, sí. Puta, te chocaste, papi. Sí, güey. Clichín a tu izquierda, cuida tu izquierda, limpia tu izquierda. Ah, están en... están en... Nada, nada, nada. Han jalado el jammer ya a servidores, papi. Ya, adentro el servidor. Sí. Ah, adentro. Están adentro. Sí, sí. Tres, tres escuché por lo menos. Sí, C4 voy a ver ahorita. Dale la amarilla. Yo, yo, yo. Las coordenadas de los comunicadores están en sus dispositivos. No. ¿A dónde han jalado el jammer, papi? No, no han jalado. Adentro está. Es un pendejo que están adentro, ¿no? Sí, sí. Tienes lag en el ojo. Hay uno con... hay uno con doble C4, ya. Atentos. El clichín tiene que ir al frente, ya. Hay uno con doble C4. Ok. No hay más cámara acá, pues. Hay uno con... uno al menos contigo, Alfa. Dos... dos y dos están. Ok. Y el... el que tú estás por ahí, Alfa, tiene C4, ya. No, ya mejor no voy. Tú estás, tiene C4. Vamos a volar. Más bien voy al otro lado. Voy a meter, este... Voy a meter contusiones. Quilichín tenía que ir, pero tiene que ser ruido. A cada lado. Quilichín, cuando traigas negro, papi. Cuando traigas negro, nunca te vengas con ese... Con ese personaje, weón. Nunca. Ya está el C4. Avisen, ah. Ahí tengo un negrito, ahí tengo un negrito, yo. Espérate, espérate, Quilichín. Mira, pene. De acá también se echa pa' ángulo, weón. Y estás bien cubierto, weón. Ah. ¿Ha visto vida? De acá. Granada? Puta madre. ¿Te fué? ¿Te dio pa' atrás? Te disparé, te disparé, papi. ¿Está abierta la puerta? Cierra, cierra, cierra. Oh, no, 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 no. Yo la detono, me avisan nomás. La detono, me... No, 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 no. Es que tienes que cerrar y reventarla pa' adentro, papi. Sí. La voy a abrir ya. Espérate. No, Killichín tiene que hacerlo, weón. No, no, sí, sí. No, no, me detecta. Tienes C4. Tienes C4, weón. No, PC4 de Killich, weón. Va a querer reventarla. Ah, no tiene, no tiene C4. No te acerques, no te acerques. No te acerques, no te acerques. No te acerques, weón. Te va a reventar el C4. Voy a meter construcción acá, para un toque. No, la abras, Killichín, no la abras. Va a ver tu C4, peón. Ok. Seguro la han escuchado, weón. La abres y explotas, nomás. La abres y explotas pa' que se remientes sensores y que hay, peón. Cuidado el impacto, cuidado el impacto. No es sensor, así es sensor, ves. Sí. Sí es sensor, papi. Yo creo que la... Sí. Entonces la metes hacia adentro. Sí, ciérrala. Ya, yo la voy a abrir ya, Killichín. Killichín, yo voy a cerrar y tú la vas a explotar, ¿ya? Ya, listo. Cuando la abro, ya, pero después... Pero cuando la abra... Espera, 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 espera. Ya, dale. Ya, ya. Bien, sensor, destruido. He puesto condición a los dos lados. He puesto condición a los dos lados. Agáchate. Agáchate. Tengo uno acá de penea. Cuidado. Espere, tiro doble. Lejos, lejos, papi. Ya. Mira, yo estoy saltando. Voy a pulchar ya. No hay nadie, peón. No hay nadie en vista. Tiro uno, habla. Cuando quiera empujarme, dice más. Mira, tú estás dejando armas, tú estás dejando armas, peón. Sí, sí, sí. Uy, tenía fras, wey. Estoy cubriendo la espalda, estoy cubriendo la otra puerta. Puta madre. Ahí camas Gracias Queda un minuto Está bien, está bien Un minuto papi No hay nada humo Yo, yo Tiro adentro Una vez Si Ahí está otro Bien papi ahí es Ahí es Entra, entra, entra Falta, falta, falta Tiempo, tiempo, bueno Falta, falta Llamen, lllamen, lllamen Al toque, lllamen Debajo del escritorio Debajo del escritorio Debajo del escritorio Debajo del escritorio Puto, estoy contusionado papi Habito, habito Habito, habito Esas impactos eran dos en uno A ver, a ver, a ver Dale, dale, dale Bueno, bueno señores Ah Son los que arriba había C4 Implacable Logré completar el hackeo Y ya tengo los platos Yo solo vi morir a Vidal y de ahí entraron y no sé cómo los de Maya están tirados. Dos segundos, dos por una. Acá hacemos adelantada. Delay. Cambio en su equipo. Yo no puedo todavía, estoy en HR. Está bien papi, lleva tu C4 nomás. Si no, lleva tu C4 nomás para que pongas en los puertos. Vamos a ser adelantados. Dale un minutito igual. Sí, pero era para ponerlo en cuarto caja con sensor. Un jammer, ¿no? Vamos a ser adelantados, ¿no? Espera, espera. Ya la mandaron papi, ya la mandaron. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera papi. Acá me llevo yo en revive. La adelantada once. Ya. Mi contusión. Espera, 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 papi. ¿Gammer no? Ahí está. Ahí está. Ya me fue alguien. Ahí está, ¿no? Yo llevo llamar, yo llevo llamar. Yo llevo llamar, papi. No me carga, yo voy a ir así nomás como estoy. Ya, ya. HD recibo. Ya, vámonos. La verdad. Adelantada, prese, o cajas. Adelantada, papi. Adelantada, adelantada, adelantada. Adelantada, adelantada, adelantada. Vamos a adelantada. Hay que practicar otras, peón. Buja, puja, puja. Pase, 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 pase. Yo a la izquierda. Yo a la izquierda. Estoy derecha. Voy a cerrar uno yo. Tengo bloqueador. Ya, pero ahí están. Papi, tengo atrás acá, tengo atrás acá. Ya, tranquilo, tranquilo. Cúbrete, apoyen ahí, apoyen ahí. No, mucho adelantado, po, muy adelantado. Dale más para atrás, po. Muy adelantado, po, po. Me, me derribaron de otro ángulo. De la izquierda, de la izquierda. Oye, acá. De la izquierda, pene. De la izquierda, pene. Uy, ¿quién está cuidando el medio? Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Ahí, ahí, ahí. El medio, po. El cuarto del medio. Es que se desordena, po. Ahí, ¿qué hace ahí, po? Pero es que no estoy acá de nuevo al lado. Ahí uno en el cuarto. No, yo los tenía desde el frente bien cubierto. Yo los tenía desde el frente bien cubierto. De atrás de la línea no más. Claro, sabes, papi. Ven para atrás, ven para caja, ven para caja, papi, ven. Ven para caja, ven para caja. Estoy buscando cámara. Ok, ok. Veo, veo. Están en la línea, en la parte de atrás, ¿ya? En la línea, en la línea, en la parte de atrás, chicos. Ven, ven, ¿qué pasa? Están regresando, ¿qué fue? Están regresando, chicos. Están regresando por donde me mataron. Por donde me dispararon. Uno en el cuarto, ya. Y uno en el cuarto. Se va para la derecha, se va para la derecha. Ahí está. Puerta. El diámetro está ya. Chicos, ahí, ahí, ahí. Mira por la ventanita, pene. Ya. Se fueron a la izquierda. No, no, no. Solamente adelante, atrás, nada más. Chicos, se fueron a la computadora. Ahora, tranquilos, tranquilos. Se van para atrás. Ok, ok. Solo necesitamos adelante, atrás y escuchar los pasos. Se van para atrás. Los dos se van para atrás. ¿Cuántos quedan? Los dos se van para atrás. Dos. He visto dos. Dos quedan, ok. Yo me quedo con la cámara del frente. Dos para atrás, ok. Es un niño y yo un negro. Nadie por el frente, tranquilos. Ya, tú mira el frente, papi, para acá. ¿Qué abren? ¿Qué abren? ¿Qué abren? ¿Tranquilos? No te expongan, papi. ¿Cubierto? Creo que sí, porque si no yo los he escuchado adelante. Oye, papi, esta que hemos hecho ahorita es pendeja, porque cuando yo he salido, estos huevos salieron confiadazos, ni siquiera apuntaban el arma, weón. Dejen escuchar las cosas, por favor. Reventaron ellos una C4 por su lado. Ah, van a poner, van a poner C4 en un lado. Sí, es probable. Atrás. Por adelante no hay nada. Ya, cuidado por el cubierto. Tenis esto cubierto, papi. Aquí la va a ver. Ya, uno por el medio, uno por el frente, uno por el frente. Uno por delante, uno por delante. Solo por uno. Uno solo. El negro, el negro. Y ya, puso C4, cuatro, cuatro. Ya, puso C4, cuatro. Déjalo, déjalo, déjalo. Se tiró para atrás, se alejó, se alejó, se alejó. Ya. Ya. Pene, está al lado izquierdo, ya. En la línea. Ahí, 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 ese ángulo, ese ángulo. En la caja. Izquierda, izquierda. Pújale, pújale, pújale. Pújale, páralo, páralo. Ya, vayan al jammer, vayan al jammer, chicos. ¿Entró? ¿Entró o no? ¿Entró? No sé, no sé, no sé, no sé. Vamos para acá, papi. Espérate. Ah, sí entró, sí entró, sí entró. Sí, sí entró, entró, entró. Ya está ahí, ya me habla. No lo rompe, no lo rompe, no lo rompe. No lo busca todavía. ¿Está buscando o no? No, 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 no. Todavía no. No lo está apuntando. Está apuntando afuera. ¿Dónde lo han puesto? ¿En el caja? Ahora está... Habla, avisas para entrar. No, no está buscando, no está buscando. Está apuntando, está apuntando tu puerta. Ya, cuando se ponga a buscar ya... Sí, cuando se vuelte... Exacto, exacto. Cuando se vuelte, puja. Sí, de una. Se vuelteó, se vuelteó, se vuelteó, se vuelteó. Se vuelteó, se vuelteó, se vuelteó. Ya está, papi, ya está, papi. ¡Qué lindo! ¡Estoy tranquila! ¡Bien, bien! ¡Estoy tranquila! ¡Vamos a hacer pie, man! ¡Espero que se repita! ¡Estoy tranquila! ¡Nos tenemos que ir! ¡Leyepa! ¡Leyepa! ¡Cala, chala, chala! ¡Cala, chala, chala! ¡Qué guapo! ¡Cala, chala! ¡Qué guapo! ¡Cala, chala! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡¿Qué guapo! Otro mapa. ¿Nosotros vamos a dejar todos los mapas? No, son tres. Tres mapas. Ya. Ahí toque papi. ¿Otro? ¿Qué mapas hay? Uno que nunca juega. ¡Hangar! 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 No, puesto 15 papi. Puesto 15. Puesto 15. Ahí está. Para champearlo bien. Puta, madre. Ok, ok. Sigo en HDR, chicos. Está mal, no me cagaran. Ahí está. Está bien, tengo que hacer cuatro mapas. ¿Qué? Otro mapa de puesto 15, ¿no? Ya. A cambio, lo pegue Gil. Ah, ¿qué puedo poner? Balas. Un suorno, creo. Un mito. Sí. ¿Cómo? Ya, puesto 15. Voy a llevar frag. Llevo sensor nomás. entrepreneurship. Yufrán, no sé si llevar porque me voy a quedar con él. Llevo ojo si no Que tanto me ayuda el ojo No me ayuda mucho Pero en donde, estamos atacando No, en ataque si Si estamos atacando Lleva un negro, pero lleva un negro Comparte palo No, estoy en HR Minimize y maximice Ya tu sa Control D Control D F5 Actualiza F5 Ya, están listos Ya, vámonos Vámonos Ya, ya vámonos No puedo cambiar Vámonos Ya, ese C4 va a servir Ataque, ¿no? Ya, reventaré la puerta doble Lo que me caga son los sensores Abajo Me recomiendo Si es que salen los pipipi Abajo me revienta Puedo llevar locuro Pero lo hubiera llevado con ninja Si total nadie corre acá Con ninja y puta La hueá es el sensor No podías cambiar No, no, ya sé Ya sé No, pero te aguantas Te comes una C4 Tranquilo Espera que me reviente No la pongas Ellos escuchan que yo pongo mi C4 Revientan Ahí sí cago Pero yo tengo salvita, papi Tranquilo Allá Chucha Ahora otra cosa Está cerrado con TKG Igual que Manuel Yo te la abro Igual murió Manuel Ya, papi La mejor Vaya para practicar La del segundo piso Puedo al ojo de la izquierda El ojo de arriba, papi Acá del cuarto Es de arriba Cuidado que adelantan No pueden hacer adelantado No creo Tienen lag Van a detener nomás caballero Si están arriba Ya han puesto algo En la puerta de arriba Están abriendo las puertas Bien menos mal que me traje la franja Están abriendo las puertas Igual que nosotros Lo mismo que nosotros están haciendo Ya Ahí no sé qué Está apuntando uno ahí Paul Ya, te está apuntando uno Bien Vale No se adelante Vamos a jugar en equipo Tengo que llegar Vayan al amarillo No sé Ya, yo voy Yo tengo el amarillo Yo tengo el amarillo Ya Espera, espérate Que el ching Espera, espera Que el ching Están apuntándote también ahí Hay uno que está mirando la pared, ¿no? Ahorita te digo Pero te confirmo ahorita Dejan poner sensores Y toda esa vaina Pero Voy a poner Voy a poner mi sensor A ver acá ¿Qué haces, causa? Aprendiendo O sea, lo que haces ¿Cómo es? Me tengo que acercar, ¿no, papi? Ah, tienes que acercarte A la cámara Y ahí presiona options ¿Diga, lo ves a todos? Te han presionado Hasta que separe tu Pero lo tengo que dejar apretado Hasta que se separen tus brazos, sí ¿Han puesto sensores ya ustedes? Yo no tengo Yo tengo humo, papi Yo tampoco no he puesto sensores Estoy en buena policía O acá abajo Para Ya Ahí hice cuatro acá Para levantarle, papi Espérame, espérame, papi Ahí no hice cuatro No hice cuatro Pero hay algo Que han puesto Seguramente pasando Creo que hay construcción Ah, sí, ahí hice cuatro Sí, ahí hice cuatro, papi Mira, mira Un pendejo Ah, bueno, ahí no sé Por fuera Por fuera Los escucho arriba mío, chicos, ¿ah? Sí, ahí están Pero arriba, ¿no? En la puerta de repente Uno, dos No, no han puesto en la puerta Abre esa puerta Abran esa puerta Y, este Den tiro, ¿eh? ¿La puerta de la escalera? ¿Por donde yo estoy, Vidal? Sí, esa, esa Pasando, seguramente Cuando empujemos Hay construcción O mina, ¿no? No sé yo Ah, ya, ahí tengo Para meterle dos frags Toda la ayuda Apoye, papi Aguanta, papi ¿Tú, ya que le ching Uno que me pones ¿Quién ching ¿Estás así solo por ahí? No, tú dime, tú dime Para yo empujar Puta, lo bajé Nomás, huevón Puta, me cago Con qué Con frags, huevón Ahí no vas a hacer nada, Killy De verdad que no vas a hacer Absolutamente nada Vas a hacer Créeme, Killy Que no vas a hacer nada Ahí, boom Con su C4 No, con frag Killy, ahí estás perdiendo tiempo, papi No vas a hacer nada Ok ¿Tú qué crees que Voy a dejar un C4 ahí, ¿eh? ¿Me avisas, ah, Vidal? Ya, ya, ya ¿Te aviso para que las revientes? Cuando alguien se acerque Yo estoy yendo con los chicos Están con negro igual, ¿ya? Cuando van a empujar Vas a reventar Tú andate al medio, Killy No, va, no Pito rojo, pito rojo, pito rojo Pito rojo, pito rojo Killy, tú vas a ir al medio, ¿ya? Ok, ok Ya estoy ¿Tengo en el cuarto Alguien acá, Vidal? Ya salió de ese cuarto Hay C4 en esa puerta Por el de la izquierda, ¿ya? Ah, chucha Sí, en esa puerta de la izquierda Que está abierta Está bloqueada La puerta de la izquierda De mi derecha Está dando, está dando tiro ciego Salte de ahí Salte de ahí Por acá no lo hace Mónica Y ahí C4 Si puedes darle una frag Ahí nadie tiene frag, ¿no? Yo tenía, pero ya no sé, weón Rompe Rompe tú Rompe tú esto Es que hay que bajarlo, weón Rompe, rompe, Killy Ya lo reventé, ya lo reventé ¡Au! ¡Cuida de ahí! 50 segundos, chicos En la mano, en la mano, papi En la mano le pueden dar No, Pol, Pol, cúbreme al frente, Pol Cúbreme al frente, nomás Los tres van a entrar por Killy, papi Los tres van a tener que entrar por Killy Vayan, vayan, por Killy Chicos, chicos, acá a la derecha Los tres por Killy Esa es la mejor opción Y Killy vas a entrar primero tú Por la C4 que está abierta En la puerta de la izquierda, ¿ya? Entren Los tres al golpe Tienen que entrar Tienen que entrar al golpe Entra tu primero, Killy Que explote de C4 Que explote de C4, verdad, Naz Entra, P, ¿qué fue? Entra Killy, tú tienes que entrar ¡No, no! ¡No, no! ¡Este va acá! Ya, bien, 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 bien ¡Bien! Ya, cuartos, 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 cuartos Vayan, cuartos ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ahí, ahí, 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 uno! ¡Di segundos, papi! ¡Uy, doble, doble, doble! ¡Levantalo! ¡Llámela, llámela, papi! ¡Llámela, llámela, llámela, llámela! ¡Ganamos, Beto! ¡Llámela, Beto! ¡Llámela, Beto! ¿Sabes por qué me retrocedí? Porque el huevón que sacó el brazo Me dejó rojo, huevón No iba siquiera a cruzar No iba a poder Te iban a levantar, Beto Te iban a levantar, Beto Killy, mientras disparaban Yo estaba pensando que los iba a estorbar, weón No, no No, Killy, yo creo que tú te ibas a entrar De todas maneras, weón Claro, en uno tienes que entrar No hay opción, pero si te quedas perdimos prácticamente Porque tú ahí frenaste Y lo frenaste a la foca también a trajo Sí, sí, sí No me empujes, le decía No me empujes O sea, ahí tenemos que analizar el toque, nada más Pero, o sea, ¿qué es lo más viable? O sea, tenías que empujar sí o sí No había otra, pero por el tiempo Te matan o ganan Otro uno Pero sí, zigzagueando, se pudo avanzar, weón Sí, weón Otra cosa Ya, voy a cambiar, voy a cambiar A ver, ¿qué huevada? Mucho me apure Lo vi a Killy muy lejos, me apure 4-1, papi, 4-1 Salto que tenemos que analizar Pero no es más viable entrar Por ahí Killy no, ni los entrar nunca Papi, acá no sé si C4 Porque esto no está en todo negro Sí, C4 no Yo pues recomiendo minas Yo voy a llevar minas, Juanpa Oye, ¿qué fue? Yo voy a llevar mis minas Lleven, lleven Un jammer sí, Peper Lleven Lleva minas, Killy Yo voy a llevar a lo mejor Este, Frag Yo cuido mi primera puertita La puerta del medio Cuido Ahí me desarrolla Hay que hacer la misma ¿Qué dicen? Bloqueas No bloqueas de la escalera Bloqueas del costado Creo, no sé Ya están ellos, ¿eh? ¿La del costado? ¿Me quisieron ellos, pe? ¿No has visto cuál ha bloqueado? Vámonos No, Papi Porque yo he entrado por la derecha Unido por el medio Te aseguro que si no me mataban La ganábamos, Papi Porque yo tenía la Frag Que estaba ahí para el fondo, pe De hecho, pe Con Frag lo cagaba ese, pe Esta madre, C4 La pure, pe Ahí, a ver Aquí tengo llamas, Papi Vamos, vamos Subimos Las minas colocadas bien, Killy Por favor, donde necesitamos No abajo, ya No abajo, Killy Necesitamos las minas, por favor Ubicación de puntos de acceso en peligro Los enemigos se dirigen a las coordenadas ¿Cuál bloqueo? ¿Escalera, entonces? Claro Ya, ya, ven, Killy, Killy Ya, güey Firewall derribado Descubrieron las coordenadas de la computadora Se acerca el enemigo Oye, Pol, acá, acá, en este cuarto ¿Te meten granadas o no? Papi, abren sus puertas ¿Qué fue? Pol, en este cuarto ¿Te meten granadas o no? Abre, Killy, esa puerta ahí Está muteado, Pol, está muteado Alguien ha abierto Puertas muteado Abrieron estas puertas de aquí Se paró Entran por tu espalda Por el cuarto Viene, viene, viene Ya no, ya no, ya no Nos juntamos Nos juntamos abajo Que no baje Cuidado en la escalera Esa está cerrada Esa esta cerrada, esta bloqueada Paul ahi Ven, esta bloqueada No pierdas tiempo papi Hay mini contusión por dentro asi que Esta desbloqueando Esta desbloqueando Si, si, si Yo solamente veo ese Ah chucha ¿Seguros? Si, no veo otro papi Es que no veo otros papi La abrio, la abrio Permiso Paul, permiso Esta en la escalera ya, esta bajando Dos y dos, dos y dos papi Va a cargar Está bajando Estan en camara ustedes chicos No te voy a apoyar si estas ahi Estan en camara ustedes chicos No te voy a apoyar si estas ahi Detras de Vidal hay una camara Ya cerro la puerta y se va para el otro lado Se fue, se fue para el otro lado Salero del otro lado Al otro extremo chicos, sigan, sigan Por donde esta Vidal Si, 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 ahi Aca esta, aca esta, aca esta Ahi quedate, ahi quedate, ahi quedate No, no le busques angulo papi No, no estoy aca arriba nomas Se va para el medio ahora, se va para el medio Va a bajar por el medio, por el medio Ya bajo, bajo, bajo por el medio Por los servidores del centro, ahi, ahi Cuida, ahi derecha, ahi, ahi, ahi Paul Uy Tengo que moverse papi Mueve, te mueve, te mueve Revivelo, revivelo papi No, 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 ya estoy, ya estoy Cuando les haces el paso, muevanse papi Cuidao, cuidao Yo te cuido esa puerta o la espalda? Ya la espalda, te curo la espalda La espalda, cubreme papi Estas en camaras ah Si, pues esa es la vuelta Confío en ti papi Me expuse mi vida por ti Si, en esa entrada Escuchale, escuchale Si, no lo veo en camara Ok, este, a tu derecha, a tus 12 Sigue ahí, sigue ahí, no, no, no Uff, ya lo he ido, ya lo he ido Escuchale, escuchale, escuchale Es que se esta moviendo de puerta a puerta Ahí, flash, flash, tranquilo Flash Ah, salvo, acá también Nada por tu espalda, yo tengo la camara Ahí, ahí, ahí está Uff, justo, justo Puta, no tengo balas papi Veinte balas Balas tienes creo que... Puta, vete, vete Por la puerta doble, mira que lo va Puta Ahí hay balas, ahí no había balas, perdón Va a aparecer al frente Va a aparecer al frente Vidal, el arma de pene O sube, sube la escalera y de arriba Cuando intentes hackear lo matas Avanzo, está empujando para ti, Vidal, cuidado Ok, ok Por los cuartos, por los cuartos Está ahí, está a tus 12 En el cuarto de la lata ¿Tienes balas o no? Me están aburriendo mierdas, ¿sabes? No tenemos balas, no Viene, 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 viene No, no, no ¿Viene? A tus 12, a tus 12, a tus 12, a tus 12 Bien papi ¿Qué fue? Cero balas Cero balas ¿Cero balas? Ah la mierda Camaro Esa es paciencia papi, es paciencia Tengo que aprovechar que él tiene que buscar Pero bueno Es bueno papi Se le iba el tiempo también Claro No tengo que, tengo que esperar nomás Agusta su tiempo Me, me, me tiró justo cuando te suelto la riba y la aguja salió de mi pistola Acabas Ya no tenía otra vez Papi, pero por tontos, al inicio nomás no hemos estado en el lugar, ¿ah? Si, bueno, nos demoramos demasiado papi Cuando lo vi Vidal ahí cubriendo esa puerta, ya no sabía para dónde irme, bueno Ya, oye, ahí es cuestión, pero Es que ahí tú no es la que busques tiro, Pequi De ahí, ahí no puedes buscar tiro si no tienes cobertura Vámonos, vámonos acá No, 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 no... No, no, no...